Dímelo, Jay. ¿Cómo estás, padre? ¿Todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Me da gusto poder estar aquí contigo. Uf, estoy nervioso, ¿eh? Así como tú estás nervioso para tu show, yo estoy nervioso por platicar contigo. ¿Por qué? Es que así pasa, mi Jay, así pasa. ¿A poco no te pone nervioso tú, no sé, cuando conoces a alguien que admira? Gracias, brother, gracias. Sí, me pasa muchísimo y casi nunca sé qué decir. Me pasa con Alcángel. Alcángel, cada vez que hablo con él, no sé ni cómo hablarle. No, pues yo tampoco sabría cómo hablarle. Yo tampoco sabría qué decirle. Pero pasa, ¿sabes con quién me pasó también? Y ahorita ya somos brothers, pero en su momento me pasó. También es para tuyo, con Mickey Woods. Sí, sí, no, Mickey también. Me pasó lo mismo también cuando lo conocí porque yo también lo respeto mucho. Pero sí entiendo. Total, oye, ¿y tú cómo recibes este cariño de los fans? Como le estamos hablando ahorita de que nos ponemos nerviosos, pues los fans también. Para mí siempre va a ser una locura que una persona tenga cierta admiración hacia mí al nivel de que se ponen en shock o nerviosos. Siempre va a ser algo loco porque, ¿cómo te explico? Tú trabajas tanto para lograr ese tipo de amor, ese tipo de conexión con tus fans que cuando lo tienes, pues es un poquito complicado creerlo, ¿me entiendes? So, siempre para mí es una locura, pero a la misma vez es como un premio. Es como ganarte un premio. Escuchar a la gente que se vuelve loco por ti o verlos nerviosos o verlos llorando siempre va a ser un premio para mí. Siempre va a ser un sueño para mí. Me imagino. Oye, pues hay que darte la bienvenida como debe ser, como debe darse la bienvenida a una entrevista conmigo. ¡Herminos, papi! El día de hoy ando con el duro La Bestia de la Máquina, la voz favorita, baby. ¡Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo! ¡Dímelo, Jay Winkler! Estamos contentos, estamos bien, estamos felices. Ando activo, ando feliz. Claro, es que, o sea, yo escucho tu música en mi día a día, en mis playlists, y pues tener el gusto de poder platicar, eso llama mi fanatismo a un nivel súper. Tu podcast favorito de música urbana, Sandungueo Show. Gracias, brother. No, yo le llamo siempre, yo cuando me dicen eso, yo siempre le llamo respeto, yo siempre le llamo admiración, y mucha gente lo ve mal, lo ve como que, ah, chico, pero ¿por qué le das tanto? Yo soy persona de que, cuando ya me gusta algo, yo le hago sentir a esas personas que lo apoyo, que lo, que lo, que hace poco estaba viendo a, las cotorrisas se llaman, y yo me encargué de comentarle, decirle soy fan, o sea, yo, yo no tengo problema con verme como fan, porque siento que eso, esa persona que está trabajando para, para lograr algo, necesita esa confirmación de, de gente que le diga, mira, ¿sabes qué? Soy fan tuyo, me gusta lo que estás haciendo eso, para mí, eso es un respeto, y gracias por eso. Ya con eso que acabas de decir, me acabas de ganar todavía, aún más, para que veas que, que andamos en la misma vuelta, y ahora nos cambiamos de gorrita, y ya tenemos la gorrita. De la cota risa, papi. Sí, yo. Vamos a hacer la entrevista con esta gorra, mira, nos la dejamos. Déjate de saber. Sí, en ese caso, quiere decir que te gusta la comedia, porque ellos, es un podcast. Demasiado. Y un poco humor negro. Ese es mi problema. O sea, ¿por qué mi problema? Porque basado en la posición que yo estoy como artista, el humor negro, la gente no suele verlo como humor negro, suele verlo como ofensivo, porque pues, tú no eres comediante, tú eres artista. So, se me hace un poco más complicado, por eso lo consumo, en vez de hacerlo. Pero cuando estoy acá en privado, soy otra vuelta. Sí, y mucha gente lo podría tomar como esta hipocresía, ¿tú cómo lo ves? Sí, puede ser. Es que cada cual, cada, o sea, todo arte tiene su público y todo arte tiene sus haters. So, si me meto a la comedia y puedo hablar hasta de Dios y va a llegar a alguien que no le gusta que hable de Dios. Puedo hablar de amor y puede llegar a alguien que le guste que hable de infidelidad. Puedo hablar de infidelidad y puede venir a alguien que le gusta que hable más de amor. O sea, es relativo en realidad. Depende del público en realidad. Oye, hablando de comedia, en uno de tus colegas, no sé si de tu generación, porque no me ubico bien en tiempos, pero, pues, un comediante que es artista y que le está rompiendo, pues, Eladio Carrión. Él eres tan dopero y... No me tocó ver su etapa de comediante tal cual, por más que le he buscado. Yo sí. Esa es la locura de esto, porque yo a Eladio Carrión lo veo desde Vine, o sea, desde cuando Vine era una aplicación súper relajada, o sea, súper, súper brutal, y él es otra persona, de broma. O sea, él es otra persona. Eladio era, tú sabes, somos cool, pam, pam, pam. Y ahora es, baby, lo está pasando, vamos aquí. Y la gente lo aceptó. Es una locura. O sea, eso no le pasa a cualquiera. Es más, eso no le ha pasado a nadie. Que salga de la comedia y de ser el influencer así full a ser un artista trap de la calle. O sea, porque la música de las calles, eso es una locura. Y mi respeto y admiración para ese hombre, porque ese paso que él hizo y eso que él ha logrado, eso no lo hace cualquiera, papá, no lo hace cualquiera. No, y aparte nadaba, ¿no? Y aparte era campeón nacional de natación o algo así. El tipo es una, es otra cosa, papi, es otra cosa. Oye, y ahorita que decías de que si fueras conviviente y hablaras de Dios, por ejemplo, de la religión, si hablaras de amor, si hablaras de lo que sea, siempre va a haber un haters, ¿no? En tu música creo que también pasa, he visto comentarios de que tienes un, ahí es un trapsillo, hay un haters. Si tienes una canción bien popera, hay un haters. ¿Cómo ves algo? ¿Cómo recibes esto? Yo, yo le contesto a todos mis haters. Mucha gente dice que no debería hacer eso, que no debería prestar atención, pero eso es lo que hace todo el mundo, como que no le prestan atención y los ignoran. Yo no, yo siento que si tú te metes conmigo, si tú te metes con algo que yo he hecho toda mi vida, yo me voy a defender, pero no para darte la atención. Yo me voy a defender para encargarme de ofenderte a ti. Porque si tú me ofendiste a mí, o te metiste conmigo, o con un producto que está haciendo mi gente, yo me voy a meter en tu perfil, me voy a meter con todo lo que existe tuyo, porque yo soy así, yo no tengo miedo a nada, ¿entiendes? Entonces, si tú me faltas el respeto, yo te voy a faltar el respeto. Si tú te metes con mi esposa, yo te voy a meter con tu esposa. Si tú me metes con mi físico, yo me voy a meter con el físico tuyo, de tu madre, de tu hijo. Yo soy así. ¿Por qué? Porque tiene que haber una línea de respeto. Y en mi red social, todos los fanáticos míos son respetuosos. Y si algo no les gusta, los fanáticos me dicen, no me gusta mucho, Jay, perdóname. Y si hay respeto y tú eres un hater con respeto, ah, pues puede ser un hater y yo no te contesto. Pero si eres un hater y te gusta faltarme el respeto, me voy para encima contigo para siempre. ¿Cómo yo lidio con eso? Si eres respetuoso o un hater respetuoso, como que mira, esto quedó bien porquería, no me gustó. Pues cool, yo no te contesto, está bien, eso es tu opinión. Pero si tu opinión es con una ofensa, como que, ah, eres un ridículo y eres una basura de personas, tu música es una mía, pues ahí yo digo, ok, ya tú estás en contra mía, ya tú estás tratando de ofenderme, déjame entrar a tu perfil y ver cómo yo puedo ofenderte para atrás. Normal. So, yo llevo una dinámica distinta con los haters. Es algo interesante porque, como dices, la mayoría como que ignora, ¿no? O es más, ni siquiera revisan sus redes, ¿no? Ya la mayoría de artistas, ya hay alguien encargado de sus redes. Oye, ahorita que mencionabas a tu esposa, debo confesarte algo bien personal, yo me acabo de comprometer a inicios de este año. Muy bien, eres parte de las personas valientes. Es lo que me han dicho, es lo que me han dicho. ¿Tú qué consejo me podrías dar para un buen matrimonio? Digo, ahorita que yo está bien, todavía no me caso, estoy a punto de, pero ya está ahí. Ya yo me casé, pero no me hace ser un experto en el amor, ni me hace ser un experto en el matrimonio. Pero yo te puedo hablar basado en mis experiencias. Mira, bro, la comprensión es la palabra más importante de la vida entera. O sea, la comprensión te va a obligar a ti, obviamente, valga la redundancia, a comprender. Te va a ayudar a ti a que esa persona que tú tienes a tu lado la vas a valorar, la vas a entender, la vas a querer, la vas a sustentar. ¿Por qué la comprensión es importante? Porque cuando tú comprendes, haces todo. O sea, yo comprendo que tengo que respetar. Pues, obviamente, cuando tú sales a la calle, que no está tu persona, tú respetas porque tú tienes una comprensión con tu pareja, la cual tú entiendes que no merece eso. El amor, el cariño, el respeto, ese amor que tienes al principio de ser detallista, yo le llamo el noviazgo. Esa etapa de noviazgo nunca la puedes perder. Obviamente, con el tiempo deja de ser un poquito, pero nunca la debes perder. O sea, una vez a la semana darle flores, una vez a la semana salgan, tengan sus dates, no dejen de tener dates, así sea dos veces a la semana o una vez a la semana, pero siempre tengan sus dates, siempre tengan un día para ustedes. Y sobre todas las cosas, bro, pon la relación en las manos de Dios. Cada vez que tú te vayas a enojar, que ya tú estés enojado y vayas a discutir con esa persona, antes de discutir, dile, Dios, dame la sabiduría para decir las palabras correctas y para entender el plan de Dios, porque a la mujer no la vas a entender nunca, bro. Eso es algo que yo lo descubrí comenzando mi relación. Yo no busco entender a mi esposa porque son, bro, no las vas a entender nunca, a las mujeres no las vas a entender. Mejor busca un balance entre surfear con ellas. ¿Me entiendes? Es como que, como que mira, a mí no me gusta esto y esto y esto. Por más que tu orgullo quiera como hombre decir, pues tienes que entender, porque yo soy hombre, mejor dir, mira mi amor, está bien, yo trato de mejorarlo, disculpa. Y ya, bro, te salvas de todas, de verdad. Y te lo dice la voz favorita. Y te lo dice la voz favorita. Oye, ahora, qué interesante que muchos te podemos ver, ¿no? Como Jay Wheeler, la superestrella. Pero en tu casa, la que manda ahí es ella. Full, la que manda es mi esposa. Eso es normal. De todo. Oye, obviamente la razón por la que estamos en esta entrevista, y antes de que me regañen de que no voy a hablar del tema, es obviamente el sencillo de tu música. Acto Remix, perdón. Es cierto. Me estoy pensando en Bride, no sé por qué. Pero ese sencillo, que, pues, generó mucha controversia. Bueno, yo sigo mucho a los de, pues, de Puerto Rico. Yo, para hacer mis entrevistas, veo que sea Chente, que sea Molu, y, pues, sigo sus redes. Y todas empezaron así como que el tema con Anuel, justo cuando también estaba con cosas de Karol G, y que no sé qué. Ahorita que hablabas de surfear la hora, ahora en la música, como, sí fue una táctica, sí fue cosa de que, ah, mira, hay que meterlo para que genere ruido. Solo fue casualidad. ¿Cómo surfeas la ola de la industria? En cuanto al Pacto, a Pacto Remix, lo que sucedió con Pacto Remix es que alguien hizo una versión AI, o sea, una inteligencia artificial en TikTok, y a la gente le encantó. Y en esa inteligencia artificial estaba Bonnie, estaba Eladio, estaba Nicky Yami, estaba Anuel AA. y a Anuel salía en el intro, y a la gente le encantó, y yo lo escuché, a mí también me encantó. Ojo, no soy, yo no apoyo la inteligencia artificial, no la apoyo ni un poco. ¿Por qué? Porque siento que un tipo de poder, si se lo das a una persona mala, puede hacer mucho daño, porque aunque no lo crea, esa inteligencia artificial es muy dañina, puede hacer mucho daño, por eso es que no la apoyo. Pero, se fue viral en TikTok, a la gente le gustó, a Anuel le gustó, a Anuel le empezó a publicar el AI en sus redes sociales, y luego pues me hizo el acercamiento y me dijo, bro, me gustaría salir en el remix de esta canción. Obviamente le dije que sí, a Anuel es Anuel, le tengo muchísimo respeto, yo lo admiro mucho. Yo tengo hasta un cuadro de él en mi casa. Yo soy fan. Bueno, soy fan de él y de su música. Pero no fue estratégicamente por lo de Karol G, ni de nada de eso, porque sin embargo, Karol G también apoyó el tema. Karol G también le gustó Pacto, Karol G puso un video de ella en su TikTok, cantando la canción, y todavía lo tiene en su TikTok. Yo pensé que lo había borrado y todo, pero todavía lo tiene en su TikTok. Eso me parece súper cool, que ambos me hayan apoyado, pero no lo hice con la intención de ser viral, ni porque estaba viral, nada. Simplemente, a Anuel lo respeto y le gustó, y pues yo le dije que sí. Y en cuanto a subirte a tendencias, ¿sí lo piensas estratégicamente, o no revisas lo que esté pasando? Nada. O sea, yo reviso por el respeto que le tengo a mi equipo de trabajo, porque ellos merecen saber que la música y lo que estamos haciendo, en cuanto a todo, está a tendencia y está corriendo bien. Pero si es por mí, yo hago música porque lo amo, y porque soy feliz, y porque quiero que pasen las cosas como Dios quiere que pasen. Exacto. Oye, dicen por ahí que las, bueno, mi señora dice mucho esta frase, las cosas van a pasar cuando tienen que pasar, y pues ahorita hace un par de meses se pospuso la fecha de México, que ya pronto se va a cumplir ese sueño, tal vez. ¿Por qué se pospuso? Muchos me comentaban así como, hey, Jay Wheeler canceló, y como, luego no depende del artista, pero. No, Jay Wheeler, esas cosas no dependen nada de nosotros los artistas, gracias a Dios, porque si no, nos volviéramos locos. Esas cosas dependen más de la producción, y muchas cosas que nos hacían falta a nosotros. A mí no me gusta hacer porquerías, a mí me gusta que cuando nosotros vamos a un lugar, o vamos a hacer algo, me gusta hacer las cosas bien, y pues si íbamos en aquel momento, íbamos a hacer una porquería a la realidad, y pues preferimos moverlo para un momento donde estemos un poquito más, más cómodos en cuanto a lo que le vamos a dar a las personas. Creo que la gente merece un buen show, no merece que nosotros vayamos para allá por ir y ya, la gente merece que uno vaya con toda la buena intención, y no estoy diciendo que en aquel momento íbamos a ir por ir, simplemente era que no nos habíamos dado cuenta que no estábamos listos, estábamos más emocionados, queríamos hacer las cosas por emoción, y pues cuando caímos en cuenta dijimos, espérate, no, no podemos, no se puede, hay que hacerlo bien, y pues a veces la emoción hace que uno tome decisiones un poquito drásticas, pero nada, lo cambiamos para bien, lo cambiamos para la gente, lo cambiamos para ustedes, que son los que nos apoyan, y para que ustedes tengan una buena experiencia, no fue para que, ay, no les importamos, no, no, nada de eso, al contrario, les nos importan tanto que no quisimos ir a hacer una porquería. Qué duro. Oye, también se va a estar presentando casi a la misma fecha, nuestro hermano, tu brother, con el que creo yo que ustedes dos explotaron, con la curiosidad, Mike Towers te va a estar presentando aquí en México también el 23, y tú el 28. ¿Habrá oportunidad? ¿Se podrá armar algo? ¿Traes invitados? No creo, no creo, dije no creo, por lo menos te dije no creo, pero, obviamente, súper contento por él, él y yo no nos hemos juntado más, después de ese súper éxito, tenemos hasta miedo de volvernos a juntar, no porque hagamos otro éxito, sino porque superar la curiosidad es increíble, es un poquito difícil, pero, está complicado, no creo, te pregunto, ¿puedo ir al baño? Sí, sí, adelante, si no voy al baño, aguantaste como campeón, es la primera vez que contesto de preguntas que puedo ir al baño, gracias señor, ahora sí, no hermano, no te preocupes, pero es que yo tomo mucha agua, tu show, 28 de septiembre, estoy muy emocionado por ese show, porque, yo tenía ganas de ir la otra vez, dije, ay, ya no, pero ahorita sí voy a ir, y me encantó la fecha, así que yo como, perfecto, porque, el 29 es mi cumpleaños, entonces, voy a amanecer mi cumpleaños, en el concierto, digo, no sé cuánto dure, pero, pues yo creo que va a estar ahí, casi a la vuelta, mi cumpleaños, creo que va a estar ahí, casi, 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 pero, la gente que todavía no tenga su boleto, que vaya y que lo compre, está ahí, aquí en la descripción te dejo la liga, para que no te compliques, 28 de septiembre, Arena Ciudad de México, estás listo, estás preparado mentalmente, son, miles de personas, no sé cuánto le cabe ese lugar, la neta, me, estoy preparado, estoy nervioso, obviamente, esa primera impresión, como te dije, es la que cuenta, me quiero encargar, de que la gente me extrañe, de que la gente, cuando yo me vaya, la gente diga, coño, Jay, te extraño, por favor regresa, vuelve a ser otro, pero, sí, pero estamos preparados, en cuanto a musicalmente, yo llevo mi banda, llevo mi DJ, yo llevo música romántica, la gente va a llorar con mi show, la gente va a reír, la gente va a bailar, sobre todas las cosas, va a llorar un poquito más, de reír, yo me encargo de aconsejar a las personas, de todo, creo que va a ser algo bonito, estoy preparado, estoy preparado, yo también me estoy preparando, me estoy preparando mentalmente, para ese día, este, pues digo, este es tu show, mi cumpleaños, cumplo 30, entonces ya, ya, yo cumplo 30, ya mismo, ¿cuánto cumples 30? yo cumplo, yo cumplo 30 el 25 de abril, ah, pues ya casi también, ahí está, entonces, ¿podemos celebrar tú y yo juntos ahí? claro que sí, claro, no, vamos a celebrar todo el mundo allí, ahí se arma, oye, pues me dicen que ya es momento de despedirnos, ahora, me estás dejando ese sentimiento, como el que dijiste, te voy a extrañar, no te vayas, Jay, yo también te voy a extrañar, bro, de verdad, porque no, casi nunca me encuentro con personas que, que me admiran y me respetan, o sea, en cuanto a cuando me entrevistan, pues hay muchas veces que no sabes quién soy, y eso no me molesta, es algo pues, tú tienes tu trabajo y qué sé yo, eso, pero cuando me conocen y saben quién soy, y me esperan y me reciben con un buen trato, siempre me lo llevo al corazón y me acuerdo de eso, gracias, pero, acuérdate de esta gorrita, de la, de la torreza, sí, por favor, llevar al show, para acordarme más de ti, la voy a llevar, la voy a llevar, y me gustaría, oye, para despedirnos, tú qué piensas en la piratería, cuando hay un show, y hay gente que hace su merch, por ejemplo, acá tengo gorritas de shows, de Wisnian, de muchos eventos, ya, ya entendí, ya entendí, pero no es una mercancía oficial, ¿sabes? Tengo que defenderla a ambas partes, te voy a explicar, yo, porque nosotros, yo tengo una disquera, que es la cual se encarga de hacer un merch, cuesta mucho trabajo, y cuesta mucho dinero hacerlo, y pues nos gustaría, siempre que la gente, pues, agarre las cosas, que son originales de nosotros, porque cuesta mucho dinero, y cuesta mucho trabajo hacerlo, pero no tengo, no, tampoco me puedo molestar, con personas, que se la están buscando, para vivir, ¿me entiendes? Yo no puedo, ver con alguien en la calle, porque está vendiendo, una camisa mía, porque pues, quizás la nena chiquita, que la compró, la compró con la ilusión, de que pueda tener una camisa mía, aunque él tenga la malicia, de tener el dinero, con mi cara, tratamos de evitar, tratamos de tener nuestro merch, siempre para la gente, pero eso es imposible controlar, por ende, no me molesta, pero me gustaría, los fanáticos que me están viendo, que de verdad, nosotros hacemos esto, con mucho esfuerzo, los hacemos con mucha, con mucho dinero, del bolsillo de todos nosotros, para hacer un merch, perfecto y bonito para ustedes, so, traten de comprar el original, y si ustedes, que están, y no pueden, pues entonces, compren el pirata. Voy a tener todo mi esfuerzo, para comprar tu, mensa oficial, buscarla, y la voy a tener aquí, de recuerdo, aquí va a estar conmigo. Te lo agradezco. Oye, pues, sin problema. PJ, pues muchas gracias, algo que puedes agregar antes de irnos, todo bien. Que estén pendientes, a mis redes sociales, que lanzó Trappy, mi próximo disco pronto, este, mi primer sencillo, sale el 22 de septiembre, que se llama Trowback, y que espero que les guste, Trappy, pronto, lo amo con todo el corazón. Gracias por estar aquí, en este que es tu canal favorito de música urbana, y nos vemos hasta la próxima. Te veo, gracias. Tu canal favorito de música urbana, Sandungueo Show. Sandungueo Show.